En la región francesa de Aquitania nos encontramos a uno de los clubes más conocidos de Francia. Os estamos hablando del Girondins de Burdeos. Los colores del club son el azul y blanco, que se reflejan también en su escudo. Disputa sus partidos en el moderno estadio Matmut Atlantique, con capacidad para 43.000 espectadores y que fue inaugurado en 2015. El Girondins fue fundado en 1881 como un club polideportivo y es uno de los equipos de fútbol más exitosos de Francia. El club ha ganado seis títulos de la Ligue 1, cuatro títulos de Copa de Francia, tres Copas de la Liga y tres Supercopas francesas. El club tiene el honor de ser el que más finales ha disputado de la Copa de la Liga, después de haber aparecido en seis de las 16 finales disputadas. Aunque fue creado en 1881 como Sociedad de Gimnasia y de Tiro de Girondins, no es hasta 1910, cuando se forma una sección de fútbol dentro del club. El 2 de julio de 1936, el Girondins se fusiona con el Burdeos FC y adoptando el nombre de Girondins de Burdeos Football Club. En 1945 el equipo debuta en la máxima categoría del fútbol francés y en 1950 gana su primera liga. La década de los 80 son la mejor época para los Girondins, en la que ganan tres ligas, consiguen dos subcampeonatos y caen derrotados por la mínima ante la Juventus de Turín en semifinales de la Champions League de 1985, equipo que conseguiría el título en una triste final recordada por sucesos extradeportivos. En el partido de semifinales contra la Juventus el estadio Chavandelmas, por aquel entonces Parklescure, registra la hasta ahora máxima afluencia de público, con 40.211 espectadores en la grada. Después de esta gloriosa etapa, tocó vivir una experiencia muy negativa, el descenso administrativo en 1991. Tras quedar en décima posición en el campeonato de primera división, fue descendido a la segunda división, por una deuda acumulada de unos 45 millones de euros. El club se recupera pronto y regresa a la máxima categoría solo un año después. Sin duda, su mejor logro a nivel internacional fue ganar la Copa Intertoto en el 1995, que le llevó a disputar la Copa de la UEFA, competición en la que resultó subcampeón, perdiendo la final contra el Bayern Múnich. Tras esto, el club ganó la Ligue 1 de 1999 en la última jornada. La historia se repitió una década más tarde, en 2009, donde los bordeleses y el Olympique de Marsella, tras siete años de dominio del Olympique Lyon, se disputarían el título liguero. El Girondins de Burdeos conseguía su sexto título de Liga, además de establecer un récord nacional de 11 victorias consecutivas, que se extendió a 14, si sumamos las victorias que obtuvieron al principio de la siguiente temporada. En esa misma temporada, el club consiguió dos títulos más, la Supercopa y la Copa de la Liga. En 2013 el club conquista lo que sería su cuarta Copa de Francia. Al vencer en la final a Levi-Antonón-Gaylard por 3-2. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.